Me considero una persona divertida, pero tímida a la hora de presentarme a los demás. Dicen que soy alguien en quien poder confiar. Odio estar quieta, aburrida o sola. Esto último también me tristece y me aterra. También me aterran las avispas. No puedo ver una cerca de mí o de alguien. Me pongo a chillar y me muerdo los dedos hasta que se van. Soy feliz cuando estoy con mis amigos, cuando estoy rodeada de música o cuando sé que estoy haciendo feliz a alguien. Me gustaría aprender a tocar el fagot y hablar japonés. Mi sueño para el futuro es ser música. Quiero ser la directora de una banda sinfónica y a la vez ser profesora de música en cualquier centro, ya sea en un instituto como en un conservatorio. Música 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 Música